De esos que confunden a mi mente De esos como los que tú me das Que de pronto me convencen y me matan lentamente Y que hoy se han vuelto mi necesidad De esos que me saben a pecado Pero que me hacen tan feliz Que se vuelven melodías y despiertan fantasías Siempre y cuando esos besos sean de ti De esos que me das con tu boquita Que provocan que yo siempre quiera tenerte cerquita De esos de los que me gustan De esos de los que se envician Que cualquiera necesita De esos que me roban el aliento Que aceleran mis latidos Y despiertan sentimientos De esos que me tranquilizan Y me matan el antojo Pues no hay nada más bonito Mirar en tus lindos ojos De esos que me das con tu boquita Que provocan que yo siempre quiera tenerte cerquita De esos de los que me gustan De esos de los que me gustan De esos de los que se envician Que cualquiera necesita Besos que me gustan Besos que me roban el aliento Que aceleran mis latidos Y despiertan sentimientos Besos que me tranquilizan Y me matan el antojo Pues no hay nada más bonito Que mirar en tus lindos ojos Que mirar en tus lindos ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!